Un resumen de mi cosmovisión personal de corte rosa cruz el dios altísimo es el todo y la nada la magna presencia yo soy fuente de la creación ser supremo y realidad sustancial la conciencia de unidad se resume en esto en el fondo todo es uno y todo dios dos leyes importantes uno ley de mentalismo el todo es mente el universo es mental lo que el individuo piensa tiende a manifestarse 2 ley de causa y efecto toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa ley de invocación la llamada obliga a la respuesta ley de voluntad divina el hombre propone pero dios dispone ley de creación individual así como dios el todo el padre madre mente creó al universo con su pensamiento y con su palabra de la misma forma pero con un grado menor de poder cada individuo crea su propia vida y su propio mundo con sus pensamientos con sus palabras y con sus acciones y cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias dios creó el libre albedrío y es el primero en respetarlo regla de la triple llave maestra lo máximo que se puede hacer en el camino espiritual es orar pensar y actuar y de esta forma orando pensando y actuando se puede lograr algo de lo que uno desea pero no todo lo que se desea pues en la vida el hombre propone pero dios dispone orar a dios con la fe de que escucha pero no necesariamente con la fe de que cumplirá pues eso depende de su misteriosa voluntad pensar estratégicamente en qué posición se está a qué posición se desea llegar y qué se puede hacer para lograrlo y además pensar qué se hizo bien qué se hizo mal y qué se puede hacer para mejorar y trabajar con paciencia e insistencia hasta lograr los objetivos y también hay que estar preparado para cambiar sobre la marcha pues el cambio es la única constante de la vida la verdad de la máxima aspiración humana a lo máximo que se puede aspirar en la vida es a tener disfrute en la alegría consuelo en la tristeza y una vida entera de esperanza en la luz del cristo interno el triple propósito de la vida humana el triple propósito de la vida humana consiste en purgar culpas de vidas anteriores evolucionar espiritualmente y tratar de ser feliz invocación diaria a la presencia de dios amada presencia de dios yo soy en mí que eres mi muy querido cristo interno individual yo te pido que actives en mí al tubo de luz protector y al pilar de fuego violeta transmutador gracias dios por tu luz amén un mantra de síntesis om nosotros somos ondas en el océano de la presencia del dios altísimo un mantra de desarrollo om veneración al dios altísimo al verbo divino y a la energía universal un mantra rosa cruz om yo soy rosa cruz veneración a la rosa del espíritu en el centro de la cruz del cristo y de los elementos la naturaleza es íntegramente renovada por el fuego primigenio un mantra al maestro saint germain om yo soy veneración al dios altísimo al fuego violeta y al maestro saint germain consejos morales uno ama al señor dios con todo el corazón dos ama a tu prójimo como a ti mismo tres ocúpate de lo que puedas hacer y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer cuatro disfruta de la vida haz lo que quieras y a nadie dañes oh señor jesús que es la conciencia crística saludos divinos al cristo interno en cada ser soy leonardo en mi canal el teísta esotérico 1001 donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo en esta oportunidad quería hablar sobre oh jesús que es la conciencia crística pero antes de dar la teoría me gustaría dar la práctica vamos a centrarnos en el siguiente mantra om veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor jesús bueno om es el mantra universal designa la presencia universal es otra forma de designar al dios altísimo el dios altísimo es el padre madre mente la fuente original la luz astral es el agente universal el pensamiento que constituye llena compenetra y circunda todas las cosas es como una fuerza o energía universal que crea conserva destruye oculta y revela todas las cosas y el señor jesús es un ser que está en conexión con el dios altísimo y que nos puede ayudar en nuestra evolución en nuestra conexión con el dios altísimo así que vamos a hacer el mantra vamos a hacer 10 repeticiones cerramos los ojos o los mantenemos entreabiertos y empezamos om veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor jesús om veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor jesús om veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor jesús om veneración veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor jesús om veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor jesús om veneración veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor jesús om veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor jesús om veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor jesús om veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor jesús om veneración al dios altísimo al dios altísimo a la luz astral y al señor jesús am 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 paz a todos los seres bien abrimos los ojos eh bien hermanos y hermanas en esta oportunidad eh quería hablar sobre este tema oh señor jesús qué es la conciencia crística bien eh la conciencia crística hermanos es lo que yo llamo normalmente el verbo divino es decir dios eh a través de la energía universal que emana de él emanó al verbo divino y a través del verbo divino dios creó todas las cosas podríamos decir que el dios altísimo es el padre o más exactamente el padre madre mente el verbo divino es el hijo y la energía universal es hija madre y espíritu santo al mismo tiempo esta es la santa triada esotérica en la que yo creo jesús eh se puede interpretar de muchas formas distintas pero vamos a hacerlo lo más simple posible jesús es un maestro de luz que está en conexión con la conciencia crística está en conexión con el verbo divino como todos los maestros de sabiduría que han existido en todas las épocas jesús además es un avatar es decir es un maestro de luz jesús que habló al pueblo no habló a los esotéricos habló al pueblo el pueblo no tiene conocimientos esotéricos y el pueblo no tiene la capacidad de entender la profundidad de la verdad esotérica de que somos ondas en el océano de la conciencia entonces jesús al pueblo no le pudo dar directamente la enseñanza jesús tenía una enseñanza exotérica o externa para la para el pueblo y una enseñanza esotérica o interna para sus discípulos en el evangelio según tomás jesús dice el reino de dios está dentro y fuera de vosotros parte una madera y allí me encontrarás levanta una piedra y allí estoy yo soy el todo y de los doce apóstoles el que más entendió a jesús fue didimo judas tomás justamente el evangelio el autor del evangelio según tomás porque tomás recibió la enseñanza esotérica de jesús todos los apóstoles lo recibieron pero bueno distintos apóstoles lo entendían a distintos grados pero como tomás tenía una comprensión algo superior a los otros apóstoles jesús hablaba un poco más de cerca con él en una oportunidad los apóstoles le preguntaron a tomás qué te dijo el maestro y tomás le respondió si yo les dijera lo que me dijo el maestro tomarían piedras y me apedrearían porque claro jesús a tomás le daba una enseñanza de naturaleza más cercana al panteísmo que al monoteísmo en realidad así que bueno tomás recibía la enseñanza esotérica de jesús o la enseñanza interna de jesús a un grado superior hay gente que pregunta no quiero tocar mucho el tema porque es un poco polémico pero hay gente que pregunta jesús es el hijo del demiurgo o es el enviado del altísimo mi respuesta es que jesús es hijo del demiurgo y es enviado del altísimo no es una cosa o la otra miren jesús es una entidad compleja jesús es hombre jesús es ángel y jesús es dios jesús está sentado a la diestra del demiurgo a la diestra del creador y forma una tríada con él y con el paráclito o espíritu santo pero al mismo tiempo jesús de alguna forma es enviado del dios altísimo un dios que está muy por encima del demiurgo jesús no es una cosa o la otra jesús es todo junto al mismo tiempo jesús estaba sentado a la diestra del creador y al mismo tiempo estaba encarnado en la tierra no es una cosa o la otra es todo junto jesús como entidad espiritual cumple todas esas funciones jesús es uno con dios pero dios es más grande que él se dan cuenta porque jesús dijo el padre es más grande que yo pero también dijo yo y el padre somos uno para jesús no había contradicción entre una cosa y la otra para nuestra mente lógica hay contradicción por eso el cristianismo ha creado innumerables cantidad de credos y de teologías contradictorias entre sí cosa que para jesús no hubiera tenido tanto sentido porque lo importante para jesús es que él es el mesías entonces al principio del cristianismo surgieron tres ramas distintas del cristianismo los judeocristianos que aceptaban a jesús como mesías pero que eran completamente judíos los cristianos paulinos que decían que no era necesario pasar por la circuncisión y por el judaísmo para creer en jesús porque uno pasaba a ser parte del pueblo de israel o del pueblo elegido a través de la fe en jesús porque pasábamos a ser del linaje de abraham a través de jesús no hacía falta la circuncisión ni los rituales judíos y después había otra rama que eran los gnósticos que decían que el demiurgo era una entidad creadora imperfecta y que era el creador del mundo material pero que por encima del demiurgo había un dios más elevado que era el dios altísimo o el dios incognosible y que jesús aunque era hijo del demiurgo era el enviado del dios incognosible y que venía a este mundo a revelar la agnosis jesús representaba al revelador de la agnosis ¿cuál de las tres versiones distintas de cristianismo es la correcta? para mí las tres son correctas aunque sean contradictorias entre sí y para jesús seguramente también porque él es un maestro de sabiduría a él no le importan las doctrinas total la verdad es una sola somos ondas en el océano de la conciencia y él es el mesías el ungido de dios el rey de israel el verdadero rey espiritual de israel es jesús pero a un nivel más profundo jesús es mucho más que el rey del israel físico jesús es el rey del israel espiritual es el rey del pueblo de dios es el rey de los devotos de dios porque jesús en su aspecto como la conciencia crística o el verbo divino no hace distinción entre religiones cristianos, sindúes, paganos él es el logos eterno así que jesús no es solamente un humano jesús también es dios y jesús también es ángel de hecho hay gente que siente que jesús no está en el antiguo testamento pero jesús aparece en el antiguo testamento con otro nombre el ángel de llave el ángel de llave sí aparece en el antiguo testamento jesús es el ángel de llave y luego el ángel de llave encarna mi opinión bueno es una cosmovisión distinta a la que tenían los gnósticos distinta a la que tenían los judeocristianos y distinta a la que tenían o tienen los actuales cristianos paulinos la rama predominante del cristianismo que sobrevivió es el cristianismo paulino todas las formas de cristianismo actual en general son variantes de cristianismo paulino pero mi opinión es esta es la siguiente es decir el dios altísimo el verbo divino y la energía universal emanan a una entidad un poco más cercana a la creación del mundo material que es el demiurgo a esta entidad la podemos llamar Yahweh Sabaot Yahweh Elohim propiamente dicho es el dios altísimo es el elión pero a veces se llama Yahweh Elohim a Yahweh Sabaot el demiurgo Yahweh de los ejércitos es una entidad que está por debajo del altísimo y está más en control de lo que es el mundo material no es malo ni bueno el oculta el conocimiento a las almas inmaduras y revela el conocimiento a las almas maduras no es un enemigo del agnosis como lo pensaban los antiguos gnósticos simplemente es la entidad que juzga a las entidades que estamos en el mundo material y en el mundo astral en estos dos planos de existencia principalmente aunque él mora en el plano causal y esta entidad Yahweh Sabaot el demiurgo se manifiesta como una triada desde el principio siempre fue una triada él como que imita al dios altísimo así como el dios altísimo se manifiesta como una triada de el padre madre mente el verbo y la energía universal en el verbo en el verbo existe a su vez una triada que es el verbo propiamente dicho el cristo hiper cósmico el ángel del señor que es el cristo cósmico o demiurgo y luego el cristo interno individual que es la magna presencia yo soy individual hay una triada en el verbo el verbo es al mismo tiempo el verbo hiper cósmico el verbo cósmico o ángel del señor y el verbo individual o yo superior individual entonces es una especie de quinteto el padre madre mente el verbo el ángel del señor el ungido interno y el espíritu santo o energía universal es un quinteto divino pero como en el verbo hay una triada queda el padre madre mente el verbo y la energía universal o el padre madre mente el verbo y el espíritu santo hiper cósmico bien perfecto en el ángel del señor a su vez también hay una triada esa triada está formada por el ángel del señor propiamente dicho o cristo cósmico que es yahweh sabaot el demiurgo y dos emanaciones de él uno es jesús que fue el ángel del señor para nuestro mundo y después el paráclito o espíritu santo podríamos decir que yahweh sabaot es una hipóstasis hipóstasis del padre madre mente jesús de nazaret es una hipóstasis del verbo y el paráclito es una hipóstasis de la energía universal es una triada que sigue a otra triada podríamos decir jesús jesús es una emanación angélica pero encarnó en la tierra como jesús de nazaret pregunta jesús es el verbo hecho carne sí pregunta jesús es un maestro ascendido sí jesús es dios sí es hombre sí es ángel sí porque el verbo en el libro de apocalipsis habla con voz de arcángel lo cual demuestra que también es ángel es todo junto jesús en mi cosmovisión personal una cosmovisión mucho más simple sería decir jesús es un maestro de luz y conectó con la conciencia crística conectó con el verbo es mucho más simple pero a mí me gusta complicarlo un poco porque no sé me cierra más así sin negarlo a otro por supuesto y medio difícil de entender pero muy interesante entonces para mí jesús es una triada es la triada forma parte de la triada cristiana formada por el padre yahweh sabahot el hijo jesús de nazaret y el espíritu santo paráclito que a su vez son extensiones del ser del padre madre mente del verbo y de la energía universal jesús no es una cosa o la otra para mí jesús es todo junto y no hay contradicción entre una cosa y la otra así es como lo canalicé yo es muy complejo porque la mayoría de los canalizadores dice jesús es un maestro de luz es un avatar que canalizó a la conciencia crística pero todos los maestros canalizan de alguna forma la misma conciencia crística canalizan al verbo divino tanto los avataras como los que no son avataras los mahatmas o grandes almas sí sí está bien pero a mí no sé me gusta complicarlo un poco más porque me cierra más así a mí es mi esquema personal eh no quiero imponerlo a nadie pero ¿qué es la conciencia crística? justamente es ese verbo que es el origen de todos los planos de existencia porque dios altísimo no creó al mundo directamente sino que lo creó a través del verbo y en unión a la energía universal jesús justamente canaliza y representa al verbo tan y tan fuerte es la unión entre jesús y el verbo que se dice que cuando el verbo pensaba en levantar la mano jesús levantaba la mano o sea estaban totalmente unificados jesús estaba totalmente concentrado en esa entidad espiritual y es el verbo hecho carne sí de varias formas distintas al mismo tiempo y no sólo de una forma además recuerden hermanos que en el fondo todo es uno y todo es dios así que como jesús es divino nosotros también somos divinos y jesús es el portavoz de ese mensaje es el revelador de la agnosis la conciencia crística es el nous la inteligencia que llena compenetra y circunda todas las cosas es el alma del mundo el símbolo del alma del mundo en la sabiduría rosa cruz es la cruz de cuatro brazos iguales dentro de un círculo la cruz solar que representa la dualidad masculino femenino en toda la creación jesús canaliza a ese ser canaliza al verbo divino canaliza al alma del mundo y es un gran maestro espiritual cuando enfocamos nuestra mente en jesús enfocamos nuestra mente en el maestro jesús es decir en jesucristo hombre pero también enfocamos nuestra mente al mismo tiempo en el cristo interno individual o yo superior en el ángel del señor o cristo cósmico y en el verbo divino o cristo hiper cósmico son cuatro aspectos distintos de cristo jesús de nazaret el cristo interno el ángel del señor y el verbo divino es tremendo o sea cuando enfocamos nuestra mente en jesús enfocamos nuestra mente en un maestro de sabiduría en un hombre que logró la iluminación pero también en ese ser divino y angélico que es previo a la encarnación de jesús me parece muy lindo porque jesús no solo es un maestro de luz y no solo es un avatar jesús también es hombre dios y ángel no es una sola cosa de las tres es las tres cumple las tres funciones a mí eso me encanta del maestro jesús en otros maestros predomina más la naturaleza humana y en otros seres de luz más la naturaleza divina pero jesús es una entidad compleja no es simplemente un hombre o simplemente dios o simplemente un ángel es todo junto al mismo tiempo en todas partes es el Yahweh mayor que está en el cielo y es el Yahweh menor que está en la tierra y también es el antiguo choján del sexto rayo y el actual cristo planetario no es una cosa o la otra él es todo junto y él enfocando nuestra mente en él también estamos enfocando nuestra mente en la conciencia crística no solo en un maestro en conexión a la conciencia crística en la propia conciencia crística así que bueno una forma de trabajar con jesús es con este mantra que di al principio OM veneración al dios altísimo a la luz astral y al señor jesús bueno tenía ganas de compartir un poco todo este conocimiento creo que le puede ser tremendamente útil a muchos buscadores espirituales vamos cortando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo divino al cristo interno en cada ser paz a todos los seres Gracias.